No, creo que cuando nos dijeron de venir a visitarlo al Intendente, venimos sabiendo que íbamos a pasar un buen momento y la verdad que nos recibieron muy bien, así que muy contentos de poder estar acá. ¿Expectativas sobre esta clínica, sabiendo que tantos chicos del Alto Valle los van a estar siguiendo y ya son sus ídolos? No, las expectativas son buenísimas. Tratamos sobre todo de venir y divertirnos y sobre todo transmitir por ahí lo que vivimos y los valores de nuestro deporte hacia los chicos. Así que nada, primero divertirnos y después más que nada ayudar a los chicos y transmitir los valores de nuestro deporte. Quiroga, bueno, con el goleador y con muchos pumas más acá en su despacho. Así es, para mí es un honor recibir a este gran goleador que nos ha dejado tan bien y fundamentalmente poder sentir de forma directa esa sensación de haberlos y de acordarme verlos en televisión cómo luchaban para ganar, esa predisposición, ese premio al esfuerzo, al entrenamiento, a la disciplina, al trabajo en equipo. El trabajo en equipo en todos los órdenes de la vida son importantes, ni hablemos en el rugby. Este deporte que empieza a hacerse cada vez más popular, que antes era como que el rugby era determinado sector social, ahora hay mucho entusiasmo por el rugby y esto es gracias a los pumas, porque nos han representado bien, porque nos sentimos orgullosos de ellos, han dejado un nombre muy importante de la Argentina en el concierto internacional y compitiendo con las potencias en este deporte del mundo. Y lo han hecho de igual a igual, con una valentía, con un esfuerzo, con una dedicación extraordinaria. Así que me siento orgulloso de poder, para mí es un alto honor de haber recibido hoy a los pumas, porque forman parte de los activos, del patrimonio vivo de la Nación Argentina. Los pumas forman parte de eso, de lo bueno que queremos transmitir, del trabajo en equipo, de la lealtad en el juego, de las buenas prácticas deportivas y esto no es poca cosa.